Y si preguntan quién fue, díganles que el Davo con el secan Ya están cabeceando así que todo que no sepan Los que nunca pasan de moda, gracias a los que apoyan Y a los que no piensen jodan ¿Quién fue? Díganles que el Davo con el secan Ya están cabeceando así que todo que no sepan Los que nunca pasan de moda, gracias a los que apoyan Y a los que no que se jodan ¿Quién fue? Esta gente me quiere es demasiado calidad A ti te piden una foto y das la pálida Gracias al de arriba por hacer mi sueño realidad Calidad, cantidad, nada fue casualidad Es el Davo con secan, jayrian en el mix Los años pasan pero seguimos sacando hits Sonidos nexa con algo de rap sonando en los beats Buenas noches, tengan todos con ustedes el round 6 Muchacho, a mí me sobre estilacho, jalapeño pa'l nacho Si me tiras la estás cagando gacho Toca aplastarte como si fueras un cucaracho Saludos para todos mis nexas allá en el gabacho Pa' todas las morritas y las que ya son adultas Los polis me paran y ya no me ponen la multa Los tres envidiosos que a diario me sacan la pulpa Si la gente no te quiere wey yo no tengo la culpa Y si preguntan quién fue, díganles que el Davo con el secan Ya están cabeceando así que dudo que no sepan Los que nunca pasan de moda Gracias a los que apoyan y a los que no que se jodan Quien fue, díganles que el Davo con el secan Ya están cabeceando así que dudo que no sepan Los que nunca pasan de moda Gracias a los que apoyan y a los que no que se jodan De Team Marine, de Doppi, ni me hagan anti-doppi Porque va a salir de moda y rimas hasta el topi Otro beat que agarramos y hit que despedorramos El rap de mi país se apellida Treviño y Ramos Gracias a todos los que se gastaron un peso para mis conciertos Gracias también a los que nunca me apoyaron pues ahora demuestro Que no estaba loco mamá, no estaba jugando Cuando dije de mi rap un día voy a estar viviendo Tengo gente que me sigue del inicio y hoy me fijo Siguen yendo a mis conciertos para llevar a sus hijos Los que me tiraron sepan no los necesito Y no vengan a buscarme pa' ver si los resucito Vieron que hasta el envidioso en la carrera me ayuda Y es que quizá Jesús no fuera Jesús sin Judas El cerro de la silla con la tierra del maguey Tu sabes quien fue, para que te haces wey Y si preguntan quien fue, díganles que el Davo con el secan Ya están cabeceando así que dudo que no sepan Los que nunca pasan de moda Gracias a los que apoyan y a los que no que se jodan quien fue Díganles que el Davo con el secan Ya están cabeceando así que dudo que no sepan Los que nunca pasan de moda Gracias a los que apoyan y a los que no que se jodan quien fue Escucha Dímelo David Y si no saben quien fue Que nos busquen en el Face Round 6 ¿Quién es el Davo con el perro de la C? Dice Como en los viejos tiempos Adrian Music Dice 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 Dice